Electronic Arts se ultima los detalles del lanzamiento del Padrino 2, la segunda entrega del videojuego basado en la famosísima saga cinematográfica del director Francis Ford Coppola. Una vez más su historia nos trasladará en un mundo gobernado por la mafia y el AMPA, transcurriendo toda la acción entre finales de la década de los 50 y principios de los 60, habiendo a nuestra disposición un total de tres ciudades, La Habana, Nueva York y Miami. Para ello en esta ocasión tomaremos el papel de Michael Corleone, quien tras la muerte de Aldo Trapani, el protagonista de la primera entrega, será el nuevo responsable de dirigir el destino de la familia haciéndose cargo del control de todos sus negocios sucios, a la vez que tratará de acabar con las otras familias rivales con las que siempre estaremos en permanente guerra. Su mecánica es aparentemente la de un juego de acción con una jugabilidad de mundo abierto muy al estilo de lo visto en la serie GTA, aunque en realidad nos ofrece mucha más profundidad y posibilidades en varios sentidos, algo que lo convierte en un título bastante más estratégico. En concreto, el título abarcará varios géneros mezclados entre sí, ya que por ejemplo al comienzo será posible controlar a nuestro protagonista como en cualquier otro juego de acción, realizando acciones como disparar o pelear cuerpo a cuerpo contra cualquier otro personaje que deseemos matar o extorsionar. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, puesto que como nuevo jefe de la familia tendremos a nuestra disposición un buen número de secuaces a los que dar órdenes, por lo que a la hora de llevar a cabo una misión podremos ir acompañados de algunos de ellos para que nos presten su ayuda. Pero eso no es todo, ya que como si dueno RPG se tratase, estos últimos podrán subir de nivel y ganar experiencia siempre que permanezcan con vida, siendo esto algo muy importante ya que cada uno tendrá sus propias habilidades únicas como por ejemplo desactivar alarmas, abrir cajas fuertes o usar artefactos incendiarios, entre muchas otras más. Por lo que la sabia lección de nuestros compañeros será siempre un factor clave e incluso con el tiempo podremos enviarlos a ellos solos a cumplir misiones por su cuenta. Además también tendremos acceso a un mapa de la ciudad que nos mostrará cuáles son nuestras zonas de influencia, teniendo siempre que preocuparnos de que nuestros negocios prosperen para asegurarnos que ninguno de ellos deje de proporcionarnos suculentas ganancias, habiendo desde burdeles, contrabando de armas o tráfico de drogas por citar solo algunos, y eso sin olvidarnos de los negocios tapadera que nos serán imprescindibles a la hora de blanquear el dinero. Asimismo centrarnos en uno u otro tipo de negocio tendrá sus ventajas asociadas, por ejemplo el contrabando de armas hará que mejoremos el arsenal y el armamento de nuestros sicarios, mientras que el tráfico de drogas es una de las mejores formas de conseguir dinero más rápidamente. Todo esto da como resultado que sea el jugador quien decida en todo momento de qué manera desea jugar, pudiéndose optar por dedicarnos la mayor parte del tiempo mucho más a la gestión, controlando siempre toda la ciudad desde una vista aérea mientras son nuestros subordinados quienes hacen el trabajo sucio, o bien ser nosotros mismos los que ejecutemos personalmente todas las tareas con la clásica vista en tercera persona. El Padrino 2 saldrá a la venta en España el próximo 27 de febrero, prometiendo ser un juego a priori bastante completo y divertido. Además ya ha sido confirmado que nos llegará completamente traducido y doblado al castellano y que también incluirá diversas modalidades multijugador online. El Padrino 2 saldrá a la venta en España. El Padrino 2 saldrá a la venta en España.